No hay mejor manera de combatir la inseguridad que con educación, con salud, con vivienda, con trabajo, con inversión, con producción nacional y con industria. Me encantó la metáfora, lo de las balas de plomo que derrocaron a Perón con las balas de tinta que por ahí intentan derrocar o destituir gobiernos populares. ¿Qué metáfora tan exacta y tan perfecta? Esa quita que Néstor, que parecía imposible, que todos le decían que estaba loco, que nadie iba a aceptar y que finalmente en marzo del año 2005 logró reestructurar la deuda defaulteada y logró la quita más importante, significa el equivalente a toda la Asignación Universal por Hijo, significa el equivalente a las más de 2.000 y pico de escuelas que hicimos con todo su equipamiento escolar, significan todos los planes de viviendas y la infraestructura social y educativa que se hizo para cada uno de esos planes, pero fundamentalmente significa haber podido destinar al crecimiento y al desarrollo de la industria, de la educación, de la ciencia y de la tecnología que nos permite hoy estar inaugurando esta cuarta exposición industrial aquí en el partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que ponernos como meta de futuro y estamos trabajando muy fuertemente desde esta YPF recuperada en volver a ser autosuficientes en materia energética. Volver a ser autosuficientes en materia energética es una de las claves de la competitividad industrial y de repente a algunos que no les importó durante los años 90 cuando se desnacionalizaba nuestra empresa energética, se han puesto muy quisquillosos cuando recuperada nuestra empresa energética, ponen objeción, qué hermoso escuchar la sirena de las fábricas, estamos en Berazategui, estamos en el presente, es una sirena de fábrica, es cambio de turno, muchachos. Mirá qué diferencia, suena una sirena y no me pongo nerviosa, cuando tenía 25, 27 años sonaba una sirena y me escondía abajo de la cama, mirá qué diferencia que tenemos en la Argentina hoy.